¿Sabías que el secreto para transformar los mayores desafíos de tu vida en tus mejores oportunidades podría haber sido descubierto hace más de 2000 años? Imagina enfrentar las tormentas de la vida con una calma tan poderosa que nada pueda sacudir tu paz interior. Suena como un superpoder, ¿verdad? Bueno, no es sólo una fantasía. Este antiguo superpoder es una filosofía milenaria que es tan práctica hoy como lo era en los bulliciosos mercados y los salones de mármol de la antigua Roma y Grecia. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas, tenemos un poder absoluto sobre cómo elegimos reaccionar. Y en el mundo de hoy, donde la incertidumbre parece ser la única certeza, estas enseñanzas podrían ser el ancla que todos hemos estado buscando. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Y si te dijera que el estoicismo se trata más de acción que de pensamiento, se trata de vivir una vida llena de propósito, resiliencia y felicidad, sin importar lo que la vida nos depare. No se trata de suprimir tus emociones, sino de entenderlas y manejarlas para llevar una vida más plena. Hoy nos adentramos en las profundidades del estoicismo, descubriendo su sabiduría atemporal y cómo puede transformar no sólo la forma en que pensamos, sino también la forma en que vivimos. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook Mentalidad Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Comencemos. 1. Ver los obstáculos como oportunidades. El estoicismo nos enseña el arte de abrazar los obstáculos como oportunidades. Suena contradictorio, verdad? La mayoría de nosotros estamos programados para ver los obstáculos como eso, barreras para nuestro éxito y felicidad. Pero los estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto dan un giro a esta narrativa. Nos dicen que cuando la vida nos lance una bola curva, en lugar de preguntarnos por qué a mí, deberíamos preguntarnos qué puedo aprender. Esto cambia el juego. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus escritos personales. El impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lo que quiere decir aquí es que cada obstáculo, por más desafiante que sea, no sólo pone a prueba nuestra resistencia, sino que también nos enseña valiosas lecciones. Se trata de encontrar el lado positivo en situaciones difíciles y usarlo para alimentar nuestro crecimiento. Esta perspectiva no es sólo filosofía antigua, está respaldada por pensadores modernos. El famoso psicólogo Carl Jung dijo, lo que resistes, persiste. Al luchar contra los obstáculos les damos más poder sobre nosotros, pero al aceptarlos y aprender de ellos, podemos superarlos. Esta mentalidad estoica se trata de transformar los desafíos en escalones hacia una mayor fortaleza y sabiduría. Hagámoslo práctico. Digamos que te enfrentas al rechazo en las solicitudes de empleo. Es fácil caer en una espiral de autocompasión y duda. Pero ¿qué pasaría si vieras cada rechazo como retroalimentación? Quizás haya una habilidad que necesitas mejorar o una nueva estrategia para tu búsqueda de trabajo. Esa cambio de perspectiva puede convertir una serie de rechazos en un camino hacia el desarrollo profesional. Otro ejemplo son los conflictos personales. Son incómodos y estresantes, pero también ofrecen la oportunidad de practicar la paciencia, la empatía y las habilidades de comunicación. Cada desacuerdo es una oportunidad para entender diferentes puntos de vista y refinar nuestras habilidades para resolver conflictos. La esencia de abrazar los obstáculos como oportunidades radica en preguntarnos qué podemos aprender de la situación. En lugar de ser víctimas pasivas de las circunstancias, nos convertimos en aprendices activos y solucionadores de problemas. Esto no significa que enfrentar obstáculos sea fácil, pero sí significa que los abordamos con una mentalidad orientada al crecimiento y aprendizaje. Epicteto dijo una vez, no es lo que te sucede sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Este es el corazón del estoicismo. Se trata de ver más allá del dolor o la frustración inmediata de un obstáculo y encontrar las lecciones y oportunidades que presenta. Así que cuando te enfrentes a un desafío, grande o pequeño, intenta detenerte y replantearlo. Pregúntate qué puedes aprender de la situación y cómo puede hacerte más fuerte y sabio. Recuerda, los obstáculos no son solo obstáculos que superar, son oportunidades para crecer. Al adoptar esta mentalidad estoica, podemos navegar las altas y bajas de la vida con más gracia, resiliencia y sabiduría. 2. Enfócate en lo que está en tu control. Alguna vez te has encontrado atrapado en el tráfico, enfurecido por el retraso o deslizando el dedo por tu teléfono solo para disgustarte por un comentario negativo que alguien dejó en tu publicación. Nos pasa a los mejores de nosotros. Es casi como si nuestra vida cotidiana estuviera llena de estas pequeñas pruebas que desafían nuestro estado de ánimo y nuestra paz mental en cada momento. Pero aquí hay una perspectiva que puede cambiar el juego, proveniente del mundo del estoicismo. Esta increíble filosofía que se remonta a la antigua Grecia y Roma nos ofrece una herramienta poderosa, enfocarnos en lo que está en nuestro control. El gran filósofo estoico Epicteto dijo una vez, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Piénsalo por un segundo. El tráfico, el mal tiempo, los comentarios negativos, todo esto está fuera de nuestro control. No podemos cambiarlos, por más que deseemos hacerlo. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos ante ellos. Esta idea no es solo sabiduría antigua, también está respaldada por la psicología moderna. Carl Jung, un gigante en el campo de la psicología, afirmó famosamente, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Esto se alinea perfectamente con la práctica estoica. Se trata de reconocer que el único poder real que tenemos es sobre nuestras propias reacciones, pensamientos y acciones. Imagina estar en ese atasco de tráfico, llegando tarde a una reunión importante. Puedes pasar ese tiempo sumido en la ira, tocando el claxon y estresándote, lo cual, seamos honestos, no hará que los autos delante de ti se muevan más rápido. O puedes respirar profundamente, aceptar la situación y quizás usar ese tiempo para escuchar un podcast, un audiolibro o simplemente disfrutar de la música. El tráfico no ha cambiado, pero tu respuesta a él sí, y con ese cambio, tus niveles de estrés disminuyen y tu día se ve un poco más brillante. Este principio estoico de enfocarse en lo que podemos controlar, se extiende mucho más allá de lidiar con el tráfico o el clima. Se aplica a nuestras metas personales, nuestras reacciones hacia los demás y nuestro enfoque ante los obstáculos en la vida. Como nos recuerda Marco Aurelio, otro peso pesado estoico. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconócelo y encontrarás fuerza. Cuando te encuentres enfrentando situaciones que escapan a tu control, te invito a reflexionar sobre las enseñanzas atemporales de los filósofos estoicos. Tómate un momento para preguntarte, ¿realmente puedo influir en esto? Si la respuesta es negativa, permítete soltar esa preocupación y enfocarte en aquello que sí puedes manejar, tu reacción, tu actitud y tus acciones. Este sencillo cambio de perspectiva tiene el potencial de generar un impacto significativo en tus niveles de estrés y en tu bienestar general. Recuerda que, al practicar esta mentalidad, estás cultivando una mayor serenidad y una mayor capacidad para encontrar la felicidad, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Aunque a menudo enfrentemos dificultades en nuestro camino, es importante recordar que cada día que practicamos la resiliencia y el enfoque en lo que podemos controlar, estamos dando pasos hacia adelante. No se trata tanto de alcanzar la perfección, como de avanzar constantemente, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que no solo estamos superando los desafíos que la vida nos presenta, sino que estamos prosperando, encontrando fuerza y sabiduría en cada obstáculo que superamos. 3. Construyendo la autodisciplina. Sé que la palabra autodisciplina puede evocar imágenes de horarios rígidos y una vida carente de diversión, pero cambiemos esa imagen juntos. La autodisciplina no se trata de restringir tu vida, se trata de capacitarte para tomar decisiones que estén alineadas con tus valores más profundos y aspiraciones a largo plazo. Se trata de elegir lo que es correcto para ti, no lo que es fácil en el momento. En su núcleo, construir autodisciplina se trata de tener dominio sobre nosotros mismos, de decir sí a las cosas que nos sirven y no a las que no, incluso cuando es difícil. Considera detenidamente cada una de estas acciones. Mantener una rutina de ejercicio conlleva dedicación y esfuerzo constante, pero a largo plazo te brinda beneficios para la salud física y mental, mejorando tu calidad de vida y aumentando tu longevidad. Del mismo modo, optar por ahorrar dinero en lugar de ceder ante compras impulsivas puede parecer difícil en el momento, pero te proporciona seguridad financiera y la capacidad de alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo, como comprar una casa o jubilarte cómodamente. Además, al apagar Netflix y enfocarte en un proyecto importante, estás invirtiendo en tu desarrollo personal y profesional, lo que puede abrirte puertas hacia nuevas oportunidades y logros significativos en el futuro. Estas decisiones pueden no ofrecer recompensas inmediatas, pero sientan las bases para una vida más satisfactoria y exitosa en el largo plazo. La filosofía estoica tiene mucho que decir sobre la autodisciplina. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, escribió una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Esta poderosa afirmación destaca la esencia de la autodisciplina. Se trata de controlar nuestros impulsos, emociones y acciones, a pesar de las tentaciones externas y distracciones que la vida nos presenta. Seneca también ofrece sabiduría sobre el tema, nos aconseja ser firmes y controlar nuestros deseos en lugar de ser controlados por ellos. Él entendía que la verdadera libertad viene desde dentro, de nuestra capacidad para gobernarnos a nosotros mismos y a nuestros apetitos. Pero, ¿por qué es tan crítica la autodisciplina? Aristóteles, el antiguo filósofo griego, arroja luz sobre esto. Él creía que alcanzamos la excelencia y la virtud a través del hábito. Al practicar la autodisciplina, cultivamos hábitos que nos llevan hacia nuestro mejor yo. No se trata de actos ocasionales de fuerza de voluntad, sino de hacer consistentemente elecciones que reflejen nuestros valores y objetivos. Construir autodisciplina también se relaciona con la comprensión psicológica moderna. Carl Jung, un pionero en psicología, enfatizó la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra personalidad para vivir plenamente. Esta integración requiere autodisciplina, ya que debemos navegar por los deseos de las diferentes partes de nuestra psique, eligiendo caminos que contribuyan a nuestro bienestar general y crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos construir autodisciplina en nuestra vida diaria? Comienza pequeño. Elige un área que quieras mejorar, ya sea tu dieta, rutina de ejercicio o hábitos de gasto. Establece metas claras y alcanzables y tómatelo un día a la vez. Recuerda que cada vez que tomas una decisión que se alinea con tus objetivos, estás fortaleciendo el músculo de la autodisciplina. Epicteto nos recuerda que ninguna cosa grande se crea de repente. La autodisciplina se construye a través de pequeñas acciones consistentes. Se trata de progreso, no de perfección. Cada día presenta nuevas oportunidades para practicar la autodisciplina, para elegir acciones que nos acerquen a quienes queremos ser. Construir autodisciplina es un viaje. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que queremos ahora y lo que queremos más. Considera que estas decisiones, aunque puedan resultar difíciles en el momento presente, son cruciales para acercarnos a nuestros objetivos más profundos, así como para encontrar la felicidad y la paz a largo plazo. Es un compromiso con nosotros mismos y con nuestro futuro, una inversión en nuestro bienestar y realización personal. Por lo tanto, debemos abrazar este viaje con determinación y convicción, sabiendo que cada elección difícil nos lleva un paso más cerca de la vida que deseamos vivir. En este camino hacia la autodisciplina y la autorrealización, es importante apoyarnos mutuamente como comunidad. Juntos, podemos fortalecer nuestra resolución, compartir nuestros desafíos y triunfos, y recordarnos unos a otros el valor de seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Al elegir lo que es correcto en lugar de lo que es fácil, demostramos un compromiso con nuestros valores y principios, construyendo un camino sólido hacia un futuro más satisfactorio y significativo. No olvidemos que cada paso que damos en dirección a nuestros sueños y aspiraciones, nos acerca un poco más a la vida que realmente amamos. Por lo tanto, mantengamos viva la llama de la determinación y la voluntad de seguir adelante, recordando que en cada momento de autodisciplina y elección consciente, estamos creando el camino hacia nuestro propio destino deseado. 4. Vivir en el momento presente. Es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Vive en el momento presente. ¿Pero qué significa realmente eso y por qué es tan importante? Vivir en el momento presente se trata de abrazar y experimentar plenamente dónde estás en este mismo instante. No dejar que tu mente divague hacia las preocupaciones del mañana o los arrepentimientos del ayer. Se trata de darse cuenta de que la vida, con toda su belleza, desafíos y sorpresas, sucede en el ahora. Este concepto no es nuevo, ha sido una piedra angular de la filosofía estoica, eco de grandes mentes como Marco Aurelio, Seneca y Epicteto, y ha sido reiterado por psicólogos y pensadores modernos. Comencemos con los estoicos. Marco Aurelio una vez dijo, no vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Él entendía que el poder de vivir en el presente radica en su capacidad para enraizarnos, para despejar nuestra mente de distracciones y permitirnos apreciar la riqueza de la vida mientras se desarrolla. Pero, ¿por qué es tan difícil permanecer presente? Nuestras mentes a menudo están abarrotadas de pensamientos, preocupaciones sobre lo que viene a continuación o reviviendo cosas que ya han sucedido. Este ruido mental constante nos aleja de la belleza y el potencial del aquí y ahora. Como dijo el famoso psicólogo Carl Jung, lo menos de las cosas con un significado vale más en la vida que lo más grande de las cosas sin él. Vivir en el momento presente otorga significado a las pequeñas experiencias cotidianas, enriqueciendo nuestras vidas más allá de la medida. Aristóteles habló sobre la importancia de ser consciente del presente para lograr la eudemonía, o un estado de ser feliz, saludable y próspero. Él creía que al enfocarnos en el aquí y ahora, podríamos vivir una vida virtuosa, aprovechando al máximo nuestra experiencia humana. Entonces, ¿cómo podemos practicar vivir en el presente? Comienza con la atención plena, el arte de prestar atención al momento presente sin juzgar. Cuando comas, saborea cada bocado. Cuando camines, nota la sensación del suelo bajo tus pies. Escucha activamente cuando alguien te esté hablando, en lugar de planificar lo que vas a decir a continuación. Estos simples actos de atención plena nos devuelven al presente, haciendo nuestras vidas más ricas y significativas. Séneca ofreció esta sabiduría. La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin una dependencia ansiosa del futuro. Él entendía que la ansiedad por lo que está por venir, o lo que ha sido, sólo sirve para disminuir nuestra felicidad en el ahora. Vivir en el presente no se trata de ignorar el futuro o olvidar el pasado, se trata de encontrar un equilibrio donde aprendamos de nuestro pasado y planifiquemos nuestro futuro sin dejar que esas actividades consuman nuestro presente. En este delicado equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la nostalgia y la anticipación, es donde descubrimos la verdadera esencia de la paz y la satisfacción. Cada momento, cada instante que experimentamos, nos brinda la oportunidad de resetear, de dejar atrás las preocupaciones del ayer y las ansiedades del mañana, y volver a centrarnos en el ahora. Es en este momento presente donde encontramos la plenitud de la vida, donde se entrelazan nuestros sueños y realidades, nuestros anhelos y logros. Cada día, cada hora, cada minuto, es una oportunidad para sumergirnos completamente en la experiencia de estar vivos. Es un recordatorio constante de que la vida ocurre aquí y ahora, en este preciso momento que estamos viviendo. Es un llamado a la acción, a abrazar cada momento con gratitud y aceptación, reconociendo su valor único e irrepetible. Porque en este instante, justo aquí, en medio de nuestras alegrías y desafíos, en medio de nuestras risas y lágrimas, es donde reside la verdadera esencia de la vida. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo consciente para estar más presentes en nuestras vidas. Cultivemos la atención plena en cada acción, en cada interacción, en cada respiración. Demos un paso atrás del tumulto de pensamientos y preocupaciones que a menudo nos distraen del momento presente, y permitámonos simplemente ser aquí y ahora. Apreciamos la belleza de lo cotidiano, la magia de lo ordinario, porque en cada detalle se encuentra la riqueza de la existencia. Vivir plenamente el momento presente no significa ignorar el pasado o renunciar al futuro, sino encontrar un equilibrio armonioso entre el ayer, el hoy y el mañana. Significa reconocer que el pasado nos ha moldeado. El futuro nos espera, pero el presente es donde realmente experimentamos la vida en toda su plenitud. Entonces, detengámonos un momento. Respiremos profundamente y abracemos la maravilla de la hora, porque este momento justo aquí es donde reside la verdadera esencia de la vida. 5. Memento mori. Los estoicos, incluidas mentes brillantes como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, utilizan este concepto no para crear miedo, sino para inspirar una apreciación más profunda por cada momento. Ellos creían que al tener en mente la inevitabilidad de la muerte, viviríamos más plenamente, conscientemente y con gratitud por el presente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida, animándonos a vivir de acuerdo con nuestros valores y a aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Podrías abandonar la vida en este mismo momento, escribió, permite que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esto no se trata de ser sombrío, sino de un llamado a la acción, un recordatorio de enfocarnos en lo que realmente importa, de dejar de lado preocupaciones triviales y de vivir con propósito e integridad. Séneca también hablaba sobre la brevedad de la vida, instándonos a no perder el tiempo en trivialidades, sino a concentrarnos en crear una existencia significativa. Él creía que ser conscientes de la muerte nos anima a vivir más sabiamente y a valorar nuestras relaciones y experiencias. Epicteto enfatizaba la importancia de centrarse en el presente y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Al recordar que no viviremos para siempre, es más probable que vivamos éticamente y que apreciemos la belleza y la riqueza de la vida. Pero, ¿cómo podemos incorporar Memento Mori en nuestras propias vidas sin que se sienta como una nube oscura sobre nuestras cabezas? Comienza con cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la conciencia de la muerte como algo temible, podemos verla como un poderoso motivador para vivir nuestras vidas al máximo. Se trata de abrazar el presente, no posponer nuestros sueños o felicidad por un futuro no definido que no está garantizado. Memento Mori nos recuerda que no debemos dar por sentado nuestro tiempo. Nos anima a vivir de manera más auténtica, a decir lo que pensamos, a amar abiertamente y a estar presentes en nuestras vidas. Este concepto también nos enseña a apreciar la impermanencia de la vida, lo que a su vez profundiza nuestra gratitud por los momentos que tenemos. Cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, es más probable que apreciemos nuestras experiencias, que vivamos de manera más consciente y que expresemos nuestra gratitud por las personas y los momentos que enriquecen nuestras vidas. Así que usemos Memento Mori no como una fuente de miedo, sino como un catalizador para el crecimiento, la gratitud y una apreciación más profunda de la vida. Que nos recuerde tomar decisiones que se alineen con nuestros valores más profundos, apreciar nuestras relaciones y saborear la belleza del momento presente. Vivir con la conciencia de nuestra propia mortalidad nos libera del peso de las preocupaciones triviales y nos permite priorizar lo que realmente importa en la vida. Nos inspira a dejar de lado las diferencias insignificantes y a buscar conexiones más profundas con los demás. Nos impulsa a trascender el egoísmo y a vivir con generosidad, compasión y comprensión hacia los demás. Al final del día, Memento Mori nos recuerda que nuestra vida es nuestro legado y que la manera en que vivimos cada momento deja una impresión duradera en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, abracemos esta filosofía no como un recordatorio sombrío de nuestro destino inevitable, sino como una invitación a vivir plenamente, a amar profundamente y a apreciar la belleza y la maravilla de cada momento de nuestro increíble viaje por la vida. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de tiktok arroba diario estoico youtube y en nuestras otras redes sociales como facebook, instagram, telegram y twitter. 6. Desarrollar resiliencia emocional. Cuando la vida nos lanza sus bolas curvas, todos experimentamos un torbellino de emociones. Sentirnos enojados, tristes o frustrados es una parte natural de ser humano. Pero aquí está el kit de la cuestión. No se trata sólo de las emociones que sentimos, sino de cómo las manejamos. Ahí es donde entra en juego la magia de la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es como un superpoder que nos permite navegar a través de las tormentas de la vida con gracia y salir más fuertes del otro lado. Se trata de reconocer nuestras emociones, comprenderlas y luego tomar medidas positivas para avanzar, en lugar de ser arrastrados por la marea de nuestros sentimientos. Los estoicos tenían mucho que decir al respecto. Marco Aurelio, por ejemplo, nos recuerda que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Esta profunda visión toca la esencia de la resiliencia emocional. Se trata de reconocer que aunque es posible que no tengamos control sobre lo que nos sucede, tenemos control sobre cómo respondemos. Nuestras emociones no tienen que controlar nuestras acciones. Séneca ofrece sabiduría sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder la compostura. Enseña que las dificultades de la vida son pruebas de nuestro carácter y resiliencia. Al enfrentar nuestros sentimientos con comprensión y paciencia, podemos crecer más sabios y robustos, pero ¿cómo desarrollamos esta resiliencia emocional? Comienza con la autoconciencia. Ser consciente de nuestras emociones y reacciones nos ayuda a entendernos mejor. Está bien sentir lo que estamos sintiendo, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir responder de una manera que se alinee con nuestros valores y bienestar a largo plazo. Aristóteles habló sobre el punto medio dorado. Encontrar el equilibrio entre el exceso y la deficiencia. Este concepto se aplica maravillosamente a la resiliencia emocional. Se trata de encontrar una respuesta equilibrada a nuestras emociones. No suprimirlas ni dejar que nos dominen. Carl Jung, pionero en psicología, enfatizó la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra psique para lograr la integridad. Parte de este proceso implica enfrentar nuestras emociones, comprenderlas y aprender de ellas. Esto está en el corazón del desarrollo de la resiliencia emocional. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando estás atrapado en fuertes emociones? Primero, date permiso para sentir, reconoce tus emociones sin juzgar, luego da un paso atrás y trata de entender qué desencadenó esos sentimientos. Esta reflexión puede proporcionar valiosos conocimientos sobre tus patrones emocionales y desencadenantes. Epicteto dijo que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras reacciones a nuestras emociones pueden dar forma a nuestras experiencias. En lugar de ser reactivos, podemos elegir responder de una manera constructiva y sanadora. Desarrollar la resiliencia emocional es un proceso continuo y enriquecedor que nos invita a cultivar una serie de habilidades y hábitos que nos ayuden a enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y determinación. Este viaje hacia la resiliencia emocional implica más que simplemente superar obstáculos. Se trata de un profundo autoconocimiento y un compromiso activo con nuestro bienestar mental y emocional. Para construir un kit de herramientas de estrategias de afrontamiento efectivas, es útil explorar una variedad de técnicas y prácticas que nos ayuden a manejar el estrés y la adversidad de manera saludable. Esto puede incluir actividades como escribir en un diario para expresar y procesar nuestras emociones, hablar con un amigo de confianza para obtener apoyo y perspectiva o practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga para reducir la ansiedad y promover la calma interior. Lo más importante es tratarte con amabilidad y compasión mientras navegas por tus emociones. La resiliencia emocional no se trata de no sentir emociones negativas, sino de aprender a surfear las olas de esas emociones con gracia y salir más fuerte y más consciente de ti mismo del otro lado. Al desarrollar la resiliencia emocional, nos empoderamos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y aplomo. Vamos a abrazar este viaje juntos, apoyándonos mutuamente para ser más resistentes emocionalmente y en última instancia vivir una vida más plena. 7. Enfocarse en la excelencia personal. Los estoicos tenían una profunda comprensión de la excelencia personal. Ellos creían que la excelencia o virtud es el único bien y que todo lo que hacemos debería apuntar a vivir una vida virtuosa. Marco Aurelio, por ejemplo, es un claro ejemplo de alguien que buscaba la excelencia personal. En una ocasión dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre qué debería ser un hombre bueno, sé uno. Esta declaración simple pero poderosa encapsula la esencia de la excelencia personal. Se trata de encarnar los valores que admiramos y esforzarnos por vivir de acuerdo con ellos todos los días. Séneca enfatizaba la importancia del auto mejoramiento y el aprendizaje. Abogaba por una vida vivida de acuerdo con la naturaleza y la razón, sugiriendo que la verdadera excelencia viene de adentro y se refleja en nuestras acciones y elecciones. Epicteto destacaba el papel de la responsabilidad personal en la consecución de la excelencia. Enseñaba que nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestra voluntad están bajo nuestro control y dominarlas es clave para vivir una vida de virtud. Pero, ¿cómo se ve enfocarse en la excelencia personal en nuestra vida cotidiana? Comienza estableciendo estándares personales basados en nuestros valores y aspiraciones, no en expectativas sociales o en los logros de otros. Se trata de conocernos a nosotros mismos, entender nuestras fortalezas y debilidades y tomar pasos consistentes hacia la mejora. La excelencia personal también tiene que ver con la resiliencia, con cómo respondemos a contratiempos y fracasos, no sólo a nuestros éxitos. Como dijo Aristóteles, la excelencia nunca es un accidente, siempre es el resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero y una ejecución inteligente. Esto significa abrazar los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de verlos como obstáculos. Además, enfocarse en la excelencia personal implica cultivar una mentalidad de crecimiento, un concepto defendido por la psicología moderna. Es la creencia de que nuestras habilidades e inteligencia pueden desarrollarse mediante la dedicación y el trabajo duro. La búsqueda de la excelencia personal abarca mucho más que simplemente alcanzar metas externas o cumplir con expectativas externas. Se trata de un compromiso profundo y continuo con nuestra autenticidad y nuestros valores más profundos. Vivir auténticamente implica ser fieles a nosotros mismos en todo momento, incluso cuando enfrentamos presiones externas para conformarnos o comprometer nuestros principios. Tomar decisiones alineadas con nuestros valores es fundamental en este proceso. Significa elegir el camino que resuene con nuestra verdadera esencia, incluso cuando eso signifique enfrentar desafíos o adversidades en el camino. Enfrentar la vida con integridad y coherencia nos permite cultivar un sentido de autenticidad y orgullo en nuestro viaje, sabiendo que estamos viviendo de acuerdo con lo que realmente creemos y valoramos. Además, la excelencia personal nos invita a abrazar tanto las luchas como los triunfos en nuestro camino. Reconocemos que el crecimiento y el desarrollo personal no son lineales y que cada desafío que enfrentamos nos brinda la oportunidad de aprender, crecer y fortalecernos. Al celebrar nuestras victorias, grandes y pequeñas, y aceptar nuestras dificultades como parte integral de nuestro viaje, desarrollamos una mayor apreciación por el proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Entonces, comprometámonos a enfocarnos en la excelencia personal, a establecer nuestros propios estándares, a abrazar nuestros caminos únicos y a sentirnos orgullosos de nuestro progreso. Recuerda, no se trata de ser perfectos, se trata de estar orgullosos de quiénes somos y cómo vivimos. Se trata de celebrar nuestros esfuerzos, aprender de nuestras experiencias y esforzarnos siempre por ser las mejores versiones de nosotros mismos. Juntos, hagamos de la excelencia personal no sólo una meta, sino un estilo de vida. 8. Practicar la gratitud. Es fascinante cómo un concepto tan simple puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Se trata de cambiar nuestro enfoque hacia lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Esta práctica puede ser un verdadero cambio de juego, especialmente en esos días que se sienten como una batalla cuesta arriba. Los estoicos, sabios como eran, tenían mucho que decir sobre la gratitud. Ellos creían que la felicidad no proviene de tener más, sino de apreciar lo que ya tenemos. Marco Aurelio a menudo escribía sobre la importancia de enfocarse en el presente y encontrar alegría en las cosas simples. Él decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio tan precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esto es gratitud en su forma más pura, reconociendo el valor de la vida misma y los muchos regalos que nos ofrece cada día. Séneca hablaba sobre cómo nuestros deseos pueden desviarnos, siempre persiguiendo más y nunca encontrando verdadera satisfacción. Él sugería que al enfocarnos en lo que tenemos y entender que las mejores cosas de la vida ya están a nuestro alcance, podemos encontrar verdadero contento. Epicteto, conocido por su enfoque práctico de la filosofía estoica, animaba a sus seguidores a apreciar sus circunstancias actuales, sean cuales sean. Él creía que al aceptar y encontrar valor en nuestra situación presente, podíamos vivir una vida más plena. Pero, ¿cómo practicamos la gratitud, especialmente cuando la vida nos presenta obstáculos? Todo comienza con convertirlo en un hábito diario. Cada mañana o noche, tómate un momento para reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido. Puede ser tan simple como una taza de café caliente, una conversación con un amigo o la belleza de una puesta de sol. Esta práctica ayuda a reconfigurar nuestro cerebro para enfocarse en lo positivo, mejorando nuestro estado de ánimo y perspectiva general de la vida. La gratitud también implica abrazar los desafíos y encontrar lecciones dentro de ellos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva nos ayuda a apreciar nuestras experiencias, tanto buenas como malas, como pasos valiosos en nuestro camino. Además, practicar la gratitud nos ayuda a construir conexiones más sólidas con los demás. Al expresar aprecio por las personas en nuestras vidas, no sólo alegramos su día, sino que también fortalecemos nuestras relaciones. Un simple gracias puede significar mucho al mostrarle a alguien que es valorado y amado. Aristóteles hablaba sobre la importancia de reconocer lo bueno en nuestras vidas y esforzarnos por una vida virtuosa. Él creía que la gratitud era una parte clave para alcanzar la eudemonía o la verdadera felicidad, ya que nos permite apreciar la bondad que nos rodea y dentro de nosotros mismos. La investigación en psicología contemporánea respalda de manera contundente los beneficios que la práctica de la gratitud puede aportar a nuestras vidas. Estudios exhaustivos han revelado una serie de impactos positivos en el bienestar emocional y mental de quienes cultivan esta virtud con regularidad. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que mantienen un diario de gratitud, donde registran regularmente las cosas por las que se sienten agradecidas, experimentan una reducción significativa en los niveles de ansiedad. Al enfocarse en las bendiciones y aspectos positivos de sus vidas, estas personas pueden contrarrestar los efectos negativos del estrés y la preocupación, cultivando una mentalidad más equilibrada y tranquila. Además, se ha observado que la práctica de la gratitud está estrechamente relacionada con la calidad del sueño. Aquellas personas que expresan regularmente su agradecimiento tienden a experimentar un descanso más reparador y profundo durante la noche. Esto se debe en parte a que la gratitud promueve pensamientos positivos y emociones reconfortantes, lo que contribuye a un estado mental más relajado y propicio para conciliar el sueño. Es como dijo Carl Jung, la palabra felicidad perdería su significado si no fuera equilibrada por la tristeza. Al reconocer y estar agradecidos por todo el espectro de nuestras experiencias, encontramos una forma más profunda y auténtica de felicidad. Así que hagamos de la gratitud una piedra angular de nuestras vidas diarias. Celebremos las pequeñas victorias, apreciemos los momentos de conexión y encontremos alegría en los placeres simples. Al enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta, podemos cultivar un sentido de abundancia y felicidad que brille desde dentro. Recuerda, no es la felicidad la que nos trae gratitud, es la gratitud la que nos trae felicidad. Levantemos nuestras copas medio llenas y brindemos por la belleza de la gratitud en nuestras vidas. Salud por encontrar el lado positivo incluso en los días más nublados. 9. Aceptar el cambio. Aquí está la cosa. Aceptar el cambio no solo es necesario, es vital para nuestro crecimiento y felicidad. La realidad es que lo único constante en la vida es el cambio. Aprender a fluir con él y abrazar los inevitables giros de la vida hace que navegar a través de ellos sea menos aterrador y más una aventura. Los estoicos tenían una perspectiva increíblemente saludable sobre el cambio. Lo veían como una parte natural del ritmo del universo. Marco Aurelio dijo, acepta lo que venga a ti, tejido en el patrón de tu destino, pues ¿qué podría ajustarse más adecuadamente a tus necesidades? Esta profunda aceptación del cambio como parte del tejido de la vida nos ayuda a entender que cada cambio, ya sea que lo percibamos como bueno o malo, tiene su lugar en nuestra historia. Séneca enseñó que apegarnos demasiado a nuestras circunstancias actuales puede llevar a la decepción, porque inevitablemente esas circunstancias cambiarán. Nos aconsejó ser flexibles y entender que el cambio no es solo una parte de la vida, sino un componente necesario de nuestro desarrollo personal y felicidad. Epicteto nos animó a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Señaló que, si bien no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras actitudes hacia ellos. Esta mentalidad es increíblemente empoderadora cuando se trata de enfrentar el cambio. Se trata de enfocarnos en nuestras respuestas, encontrar las oportunidades de crecimiento dentro del cambio y avanzar con resiliencia. Pero ¿cómo podemos volvemos más aceptadores del cambio? Primero, reconociendo que el cambio es inevitable, es el orden natural de las cosas. Todo a nuestro alrededor está en un constante estado de flujo. Las estaciones cambian, las personas van y vienen, y nuestras propias células se están renovando en este momento. Abrazar el cambio significa abrazar la vida misma. Segundo, practicando la atención plena. Estar presente en el momento nos permite apreciar nuestras experiencias actuales sin aferrarnos a ellas. Esta conciencia crea un espacio para la aceptación cuando esas experiencias inevitablemente evolucionan o llegan a su fin. Tercero, buscando las lecciones en el cambio. Cada cambio en nuestras vidas, no importa cuán desafiante sea, viene con oportunidades para aprender y crecer. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva puede convertir los desafíos del cambio en escalones para el desarrollo personal. Aristóteles habló sobre la importancia de buscar una vida virtuosa como clave para la felicidad. Parte de la virtud es la adaptabilidad, la capacidad de navegar los cambios de la vida con gracia y sabiduría. Se trata de encontrar equilibrio y armonía dentro del flujo de la vida. La psicología moderna apoya este enfoque estoico del cambio. Ver el cambio como una oportunidad en lugar de una amenaza puede reducir significativamente nuestros niveles de estrés y ansiedad. Puede mejorar nuestra resiliencia, haciéndonos mejor equipados para manejar lo que la vida nos depare. Recordemos que aceptar el cambio no es sólo algo que debamos soportar, sino que debemos darle la bienvenida como una parte natural y enriquecedora de nuestro viaje. Aceptando el cambio, nos sumergimos en un océano de nuevas experiencias, oportunidades de crecimiento y en el fascinante desarrollo de nuestros senderos individuales en esta vida tan compleja. Es esencial recordar que fluir con el cambio no implica adoptar una actitud pasiva frente a la vida, sino todo lo contrario. Se trata de participar activamente en cada momento, abrazando la dinámica de la existencia con plenitud y consciencia. Imaginémonos como navegantes audaces, listos para surcar las turbulentas aguas del cambio con coraje, gracia y un corazón abierto a las infinitas posibilidades que éste nos brinda. Al adoptar esta perspectiva, no sólo nos adaptamos con mayor facilidad a las circunstancias cambiantes de la vida, sino que también encontramos en ellas una fuente inagotable de crecimiento personal y de descubrimiento de nuevos horizontes. Cada giro, cada cambio de dirección, nos ofrece la oportunidad de explorar terrenos desconocidos, de desafiar nuestros límites y de expandir nuestros horizontes. En lugar de resistirnos al flujo natural de la vida, aprendemos a danzar con él, a mover nuestros pasos al compás de su melodía siempre cambiante. Así, al abrazar el cambio con valentía y apertura, nos transformamos en verdaderos artesanos de nuestra propia existencia, esculpiendo nuestro destino con cada elección y cada acción que tomamos. Dejemos que el cambio sea nuestro aliado, nuestro compañero de viaje en este emocionante periplo llamado vida. 10. No darle importancia a las opiniones de los demás. En un mundo saturado de redes sociales, donde los me gusta, seguidores y comentarios a menudo dictan nuestro valor propio, es fácil caer en la trampa de valorarnos a través del prisma de las opiniones de los demás. Sin embargo, en medio de este torbellino de validación externa, surge una verdad liberadora y profundamente transformadora. Tu valía no se basa en la aprobación de los demás, sino en tu capacidad para ser fiel a ti mismo, para abrazar tu autenticidad y para vivir en armonía con tus valores más profundos. Los estoicos, esos antiguos filósofos a los que recurrimos una y otra vez en busca de sabiduría eterna, tenían mucho que decir al respecto. Enseñaron que nuestra paz interior y libertad vienen de enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control. Nuestras acciones, pensamientos e integridad, no en las opiniones fluctuantes de los demás. Marco Aurelio sabiamente afirmó, a menudo me he preguntado cómo es que cada hombre se ama a sí mismo más que a todos los demás. Pero sin embargo, valora menos su propia opinión sobre sí mismo que las opiniones de los demás. Esta observación impactante destaca la paradoja con la que muchos de nosotros vivimos, valorando los juicios de los demás sobre nuestra autoevaluación. Séneca. Eco este sentimiento al enfatizar la importancia de vivir una vida verdadera a uno mismo, no una moldeada por las expectativas o la aprobación de los demás. Él creía que la verdadera contentura viene de dentro, viviendo una vida que sea coherente con nuestros principios y valores. Epicteto enseñó que preocuparse por las opiniones de los demás está fuera de nuestro control y por lo tanto no vale nuestra energía. Animó a enfocarnos en cambio en nuestras propias acciones y en vivir virtuosamente, ya que ahí reside nuestro verdadero poder. Entonces, ¿cómo podemos empezar a preocuparnos menos por lo que piensan los demás y más por ser fieles a nosotros mismos? Primero, se trata de entender que tú eres el autor de tu propia historia de vida. Tienes el poder de definir tu valía, no la sociedad, ni tus seguidores en las redes sociales, ni las personas a tu alrededor. Al reconocer esta verdad fundamental, nos liberamos del peso de las expectativas externas y nos comprometemos con el proceso de autodescubrimiento y autodeterminación. Es un acto de empoderamiento asumir la responsabilidad de nuestra propia valía y no depender de la validación externa para sentirnos completos. Al reconocer que somos los arquitectos de nuestra propia identidad, podemos comenzar a cimentar nuestra autoestima en sólidos cimientos internos, nuestros valores, creencias y cualidades únicas. En lugar de buscar la aprobación de los demás, podemos aprender a valorarnos por nuestra autenticidad, amabilidad y esfuerzo en ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un acto de amor propio reconocer y celebrar nuestras cualidades internas, en lugar de buscar constantemente la validación externa. Además, al afirmar nuestra propia valía, establecemos un estándar interno para nuestra autoestima, que no está sujeto a la fluctuación de las opiniones externas o las comparaciones con los demás. Nos convertimos en nuestra propia medida de valía, basada en nuestra relación con nosotros mismos y nuestros propios estándares de excelencia. En este sentido, cultivar una autoestima saludable se convierte en un viaje de autodescubrimiento, autocompasión y crecimiento personal continuo. En segundo lugar, la práctica de la autorreflexión nos invita a adentrarnos en el núcleo de nuestra identidad y valores, explorando con sinceridad la autenticidad de nuestras elecciones y acciones. Es un proceso de indagación profunda que nos permite cuestionar y comprender nuestras motivaciones subyacentes, así como el grado en que nuestras decisiones reflejan nuestros deseos genuinos o están influenciadas por expectativas externas. Al preguntarnos cuya vida estoy viviendo, nos confrontamos con la realidad de si nuestras acciones y elecciones están en armonía con nuestra verdadera esencia o si estamos adoptando roles y comportamientos que no nos representan auténticamente. Esta autoindagación nos desafía a examinar nuestras decisiones desde una perspectiva de autenticidad y alineación con nuestros valores más profundos. Además, al cuestionarnos si nuestras decisiones están basadas en nuestros propios deseos o en el deseo de encajar en el molde de otra persona, reconocemos la importancia de mantener nuestra integridad y autonomía. Nos confrontamos con la necesidad de discernir entre las expectativas externas y nuestras verdaderas aspiraciones, permitiéndonos distinguir entre lo que realmente queremos y lo que se espera de nosotros. La autorreflexión, por lo tanto, se convierte en un ejercicio de autoconciencia y autenticidad, que nos ayuda a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestras motivaciones. Es un acto de autoconocimiento que nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y aspiraciones más elevadas. En última instancia, la práctica de la autorreflexión nos guía hacia una vida más auténtica y satisfactoria, donde nuestras acciones están en consonancia con nuestra verdadera esencia y propósito. En tercer lugar, la invitación a abrazar la vulnerabilidad nos lleva a sumergirnos en la profundidad de nuestra humanidad, reconociendo y aceptando nuestras imperfecciones como parte integral de nuestra identidad. Ser fiel a uno mismo implica la valentía de mostrar nuestras vulnerabilidades, de reconocer nuestras áreas de mejora y de permitirnos ser auténticamente imperfectos en un mundo que a menudo exige la perfección. Al aceptar y abrazar nuestras imperfecciones, liberamos el peso de la autoexigencia y nos permitimos ser compasivos con nosotros mismos en nuestro viaje de crecimiento y autorrealización. Comprender que la perfección es una ilusión nos libera del constante escrutinio y nos permite abrazar nuestra humanidad con amabilidad y compasión. Es importante reconocer que está bien ser un trabajo en progreso, ya que el proceso de crecimiento personal es continuo y está lleno de experiencias de aprendizaje. Cometer errores y aprender de ellos forma parte intrínseca de nuestro desarrollo como individuos y nos brinda la oportunidad de crecer, evolucionar y alcanzar nuestro potencial más elevado. Esta autenticidad y aceptación de nuestra vulnerabilidad actúan como un imán que atrae a las personas auténticas y comprensivas a nuestra vida. Al mostrar nuestra verdadera esencia, nos conectamos con aquellos que valoran y aprecian nuestra autenticidad, construyendo relaciones genuinas basadas en la aceptación mutua y el respeto. Además, recuerda las palabras de Aristóteles, quien habló sobre el justo medio, encontrar equilibrio en la vida. Aplicando esto a nuestra preocupación por las opiniones de los demás, se trata de encontrar un equilibrio saludable entre considerar la retroalimentación constructiva y mantener nuestra autonomía y autoestima. Incorporar una mentalidad estoica en nuestras vidas significa entender que nuestra valía se determina por nuestras virtudes, acciones y nuestro compromiso de vivir una vida significativa, no por los elogios o aprobación externos. Se trata de construir una fuerte fortaleza interior, que permanezca inquebrantable ante las opiniones fugaces de los demás. Comprometámonos a valorarnos por quienes realmente somos, no por los me gusta, seguidores o aprobación que recibimos. Seamos valientes en nuestra autenticidad, viviendo vidas que resuenen con nuestras verdades más profundas. Mantén presente en tu mente que tu valía es intrínseca y singular, y al permanecer fiel a ti mismo, irradias tu luz de la manera más genuina posible. No sólo navegamos por la vida, sino que prosperamos en ella, con la confianza que proviene de saber que estamos viviendo auténticamente, alineados con nuestros valores más profundos y siendo fieles a nuestra esencia. Cada uno de nosotros es una manifestación única de la vida, con talentos, pasiones y experiencias que nos distinguen de los demás. Al abrazar nuestra singularidad y honrar nuestra autenticidad, creamos un vínculo poderoso con nuestro ser interior y con el universo que nos rodea. Nos convertimos en una expresión viviente de la belleza y la diversidad del mundo, contribuyendo con nuestra propia nota única a la sinfonía de la existencia. Así que, cada vez que te encuentres en la encrucijada de la vida, recuerda que tu valor no está determinado por la aprobación externa o por las opiniones de los demás. Tu valía reside en tu capacidad para vivir de acuerdo con tus principios, para seguir tu propio camino con integridad y para abrazar tu verdad con valentía y pasión. Permítete brillar con todo tu esplendor y autenticidad, y verás cómo el mundo se abre ante ti con nuevas posibilidades y oportunidades. Recuerda que al ser fiel a ti mismo, no sólo te estás honrando a ti mismo, sino que también estás inspirando a otros a hacer lo mismo. En un mundo que a menudo nos desafía a conformarnos y a encajar en moldes predefinidos, ser auténtico es un acto revolucionario que nos libera para vivir con plenitud y propósito. 11. Reflexión e introspección. Se trata de hacer una pausa, una pausa real y significativa para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y los caminos que hemos recorrido. Se trata de crecimiento, introspección y alinear nuestras vidas con nuestros valores más profundos. En un mundo que siempre está avanzando rápidamente, esta práctica es nuestro ancla, asegurando que no sólo nos dejemos llevar, sino que naveguemos en la dirección que es verdadera para nosotros. Los estoicos, con sus profundos conocimientos sobre la naturaleza humana, dieron un valor inmenso a la práctica de la reflexión. Marco Aurelio, en sus escritos personales que ahora atesoramos como meditaciones, ofreció un modelo de esta práctica. No se limitó a gobernar un imperio, se tomó el tiempo para examinar su vida, sus decisiones y su brújula moral a través de la escritura. Vio esta reflexión como esencial para vivir una vida de virtud y propósito. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, escribió, recordándonos que nuestro diálogo interno da forma a nuestra realidad externa. Séneca recomendaba la autoevaluación regular como una forma de fomentar el automejoramiento y la sabiduría. Comparaba la vida con una obra de teatro, sugiriendo que revisemos periódicamente nuestros roles y actuaciones. ¿Estamos actuando en armonía con el personaje que deseamos encarnar? ¿Son nuestras acciones reflejo del guión que valoramos para nuestras vidas? Epicteto animaba a sus estudiantes a terminar cada día con una revisión de sus acciones y actitudes. No se trataba de autocrítica, sino de autoconciencia y crecimiento. Nos instaba a preguntarnos, ¿qué hice bien? ¿qué hice mal? ¿qué deberes quedaron sin hacer? A través de tales preguntas, podemos dirigir nuestras vidas de manera más consciente, haciendo ajustes que nos acerquen a nuestros ideales. Pero ¿cómo incorporamos esta práctica estoica de reflexión y revisión en nuestra vida moderna? Primero, haciéndola un hábito. Dedica unos minutos cada día, tal vez antes de dormir, para reflexionar sobre tu día. ¿Cuáles fueron tus victorias? ¿Dónde enfrentaste desafíos y cómo respondiste? Segundo, utiliza la reflexión como una herramienta para la gratitud. Al revisar tu día, también toma nota de los momentos, por pequeños que sean, que te trajeron alegría o gratitud. Esto equilibra nuestra tendencia natural a enfocarnos en lo negativo, cultivando una perspectiva más positiva de la vida. Tercero, aborda esta práctica con amabilidad y compasión hacia ti mismo. La reflexión no se trata de regañarte por errores, sino de reconocerlos como oportunidades para aprender y crecer. Sé tan comprensivo y solidario contigo mismo, como lo serías con un amigo querido. Aristóteles hablaba sobre la importancia de vivir una vida reflexiva. Creía que la verdadera sabiduría proviene de entendernos a nosotros mismos, nuestras acciones y nuestro lugar en el mundo. Esta reflexión es la esencia de vivir una vida examinada, una que esté de acuerdo con la virtud y la excelencia. En la psicología moderna, los beneficios de la reflexión regular están bien documentados, mostrando mejoras en la salud mental, claridad de propósito y crecimiento personal. Reflexionar sobre nuestras experiencias nos ayuda a procesar emociones, aprender de nuestras acciones y tomar decisiones más informadas para avanzar. Comprometámonos con esta práctica de reflexión y revisión regularmente. Que sea nuestra guía, asegurando que no solo experimentemos la vida pasivamente, sino que la moldeemos activamente de acuerdo con nuestros valores. Al dedicarnos a esta práctica de reflexión y autoevaluación, nos sumergimos en un viaje de autodescubrimiento que nos permite explorar las profundidades de nuestra propia existencia. Al mirar hacia atrás en nuestras acciones, pensamientos y decisiones, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestras motivaciones, de nuestros valores fundamentales y de cómo estos han influido en nuestro camino de vida. Este proceso de introspección nos brinda la oportunidad de examinar nuestras fortalezas y debilidades, de reconocer nuestras áreas de crecimiento y de celebrar nuestros logros y triunfos. Nos permite identificar patrones recurrentes en nuestro comportamiento y pensar en maneras de mejorar y crecer como individuos. Al apreciar este viaje de introspección, abrazamos el poder transformador de la autoconciencia y la autoaceptación. Nos comprometemos a mirar hacia adentro con honestidad y compasión, reconociendo que el autoconocimiento es el primer paso hacia el crecimiento personal y la realización personal. Al conocernos a nosotros mismos más profundamente, encontramos el camino hacia la verdadera realización y alegría. Nos conectamos con nuestra esencia más auténtica y descubrimos una mayor armonía y plenitud en nuestras vidas. Nos convertimos en guardianes conscientes de nuestro propio bienestar emocional y espiritual, navegando con confianza y determinación hacia un futuro más luminoso y significativo. En resumen, la práctica de la reflexión y la autoevaluación nos brinda la oportunidad de profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Apreciamos este viaje de autodescubrimiento como un camino hacia una vida más consciente, significativa y plena, donde cada momento nos brinda la oportunidad de crecer, evolucionar y encontrar la verdadera realización interior. 12. Practicar la compasión y empatía. A pesar de nuestras diferencias, todos estamos juntos en esto, navegando el complejo viaje de la vida. Al fomentar una actitud de comprensión y cuidado hacia los demás, contribuimos a hacer del mundo un lugar más amable y amoroso. Los estoicos, aquellos antiguos filósofos que continúan iluminándonos con su sabiduría eterna, dieron gran importancia a las virtudes de la compasión y la empatía. Ellos creían en la interconexión de todos los seres humanos y enseñaban que la amabilidad y la comprensión hacia los demás son aspectos esenciales de vivir una vida virtuosa. Marco Aurelio, por ejemplo, nos recordó que los seres humanos son criaturas sociales por naturaleza, destinados a vivir en armonía y cooperación unos con otros. Él dijo, lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Lo cual ilustra hermosamente la idea de que nuestro bienestar está intrínsecamente vinculado al bienestar de los demás. Séneca enfatizó la importancia de tratar a los demás con amabilidad y generosidad. Argumentó que la compasión es un instinto humano natural y que al ayudar a otros, también nos ayudamos a nosotros mismos. En sus escritos, Séneca nos anima a extender nuestra empatía incluso a aquellos que nos han hecho mal, entendiendo que ellos también actúan desde sus propias luchas y limitaciones. Epicteto enseñó que debemos esforzarnos por comprender las perspectivas de los demás, reconociendo que todos tienen sus razones para sus acciones. Esto no significa aprobar el comportamiento dañino, sino acercarse a los demás con una mentalidad de empatía, buscando comprender sus experiencias y puntos de vista. Pero, ¿cómo podemos practicar la compasión y la empatía en nuestra vida diaria? Comienza con escuchar, realmente escuchar, las historias, experiencias y sentimientos de quienes nos rodean. Se trata de ponernos en sus zapatos, imaginando sus luchas, sus alegrías, sus miedos y sus esperanzas. Este acto de comprensión puede cerrar la brecha entre nosotros, fomentando un sentido de conexión y humanidad compartida. Otra forma de cultivar la compasión y la empatía es a través de actos de amabilidad. No importa cuán pequeños sean, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, todos pueden marcar una diferencia significativa en el día de alguien. Al estar presentes y atentos a los demás, les indicamos que son importantes, que sus sentimientos y experiencias son válidos y importantes. Practicar la compasión y la empatía también significa estar ahí para los demás, en momentos de necesidad, ofreciendo apoyo y comprensión sin juzgar. Se trata de reconocer el valor y la dignidad de cada persona, independientemente de nuestras diferencias. El antiguo filósofo Aristóteles habló sobre la importancia de la amistad y el papel de la empatía en la construcción de relaciones sólidas y significativas. Él creía que los verdaderos amigos no sólo comparten las alegrías, sino también las penas, apoyándose mutuamente con empatía y comprensión. La psicología moderna respalda el énfasis estoico en la compasión y la empatía, mostrando que estas virtudes no sólo mejoran nuestras relaciones, sino también nuestro propio bienestar emocional. Al cuidar a los demás fomentamos un sentido de pertenencia, propósito y felicidad en nuestras propias vidas. Recordemos siempre que detrás de cada rostro hay una historia única y valiosa, una narrativa de experiencias, alegrías, luchas y triunfos que moldea la esencia de cada individuo. Cada acción que presenciamos está enraizada en un motivo, una razón que refleja las complejidades y las emociones inherentes a la condición humana. Al reconocer esta verdad fundamental, abrimos nuestro corazón a la comprensión y al cuidado genuino hacia los demás. Cada interacción, cada gesto de bondad y compasión, contribuye a tejer un tejido de conexión y apoyo mutuo que fortalece el tejido social de nuestra comunidad global. Al entender y cuidar a los demás, extendemos un puente de solidaridad y empatía que trasciende las barreras del egoísmo y la indiferencia. Nos convertimos en arquitectos de un mundo más amable y suave, donde la compasión y el entendimiento son los cimientos sobre los cuales se erige la convivencia pacífica y armónica. Al hacerlo, no sólo enriquecemos las vidas de quienes nos rodean con actos de bondad y generosidad, sino que también cosechamos abundantes recompensas emocionales y espirituales en nuestras propias vidas. La alegría y la satisfacción que provienen de hacer una diferencia en la vida de los demás son invaluables, llenando nuestros corazones de gratitud y significado. Juntos, nos convertimos en agentes de cambio positivo, esparciendo la bondad como confeti en cada interacción y situación. Nuestras acciones se convierten en semillas de esperanza y amor que germinan y florecen en un jardín de compasión y comprensión mutua. Transformamos el mundo en un acto de empatía a la vez, modelando un futuro más brillante y humano para las generaciones venideras. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo. Suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro.